Música Señora Herrera, hágame una valoración de la estrategia de actuación del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio en Castilla y León. Señoría, valoración razonablemente positiva por sus resultados, también, en segundo lugar, por la opinión de los expertos y, en tercer lugar, por la endeblez de algunas de las alternativas planteadas. Señoría, yo le digo por sus resultados. Estamos hablando de la atención... Claro, usted es licenciado en Derecho. Estamos hablando de desahucios, estamos hablando del derecho a la vivienda, estamos hablando de desahucios administrativos, estamos hablando de desahucios por falta de pago del alquiler, estamos hablando de desahucios por causa hipotecaria, porque usted ha manejado aquí muchos datos, pero qué casualidad que el único dato que no ha dado, el más reciente, también del Instituto Nacional de Estadística, que me imagino que tendrá para usted la misma virtualidad que alguno de los que el propio Instituto ha manejado, dice que, referidos al segundo trimestre de este año 2015, en Castilla y León se han iniciado, en el segundo trimestre, 184 ejecuciones hipotecarias que afectan a viviendas cuyos propietarios son personas físicas. Si usted me habla de desahucios, si usted me habla del problema del desahucio, si usted quiere que yo valore ese servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, yo creo que tiene que ser usted también un poquito más concreto, un poquito más esmerarse en cuál es el ámbito de su pregunta. Yo le decía, resultados, 3.937 familias que han recibido apoyo a través de ese sistema, con solución en la práctica totalidad de los casos. Yo le decía, opinión de los expertos, no es la Junta de Castilla y León. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se dirigió en el mes de junio a los nuevos gobiernos de comunidades autónomas y de ayuntamientos surgidos de las pasadas elecciones municipales y autonómicas y, sin duda alguna, atendiendo a lo que iban a ser sus aportaciones en este debate, les instó textualmente a no inventar lo que ya estaba inventado en materia de lucha contra los desahucios, sino a seguir el ejemplo de sistemas que estaban funcionando. Y citó entre ellos los de algunas comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, Galicia, pero también Castilla y León. Usted sabe que este sistema ha merecido un premio a buena práctica en un concurso internacional de buenas prácticas de la Organización de Naciones Unidas. Usted sabe y es consciente que un medio de comunicación muy importante de este país, de este país, publicó que el sistema en Castilla y León era uno de los sistemas que estaban dando unos buenos resultados. Usted es consciente de que estamos desarrollando un trabajo constante, coherente, efectivo en esta materia. Usted debería saber que en el año 2012 paralizamos todos los desahucios administrativos en relación con el parque público. Usted sabe que hemos formalizado un convenio con el Tribunal Superior de Justicia que está permitiendo acompasar los tiempos de la justicia a los tiempos del personal de servicios sociales que está atendiendo y dando solución a las familias que están en un problema inminente de desahucio. Usted sabe que hemos promovido en el marco del diálogo social un decreto ley de 16 de diciembre de 2013 en medidas urgentes en materia de vivienda, ampliando los colectivos de especial protección, estableciéndose medidas específicas destinadas a facilitar el pago de cuotas, creando una reserva de viviendas protegidas de titularidad pública para acoger a personas y familias en riesgo de exclusión que no disponen ya de otra solución residencial. Usted sabe que hemos aprobado también una ayuda extraordinaria para apoyar a las familias sobreendeudadas con todos sus miembros en situación de desempleo y que no pueden hacer frente al pago de su vivienda. Usted sabe que en marzo de 2015 pactamos en el diálogo social mejorar la política de vivienda en la presente legislatura. Y usted es consciente también que en la última semana esta Junta ha tomado medidas para apoyar y para concretar líneas de apoyo al alquiler que no solamente contemplan por debajo de las rentas de IPREN, sino también otros niveles de renta para dar mayor facilidad. El que usted me haga una crítica general y quiera convertir una pregunta en torno al servicio de atención a las personas en riesgo de desahucio en una interpelación en materia de derecho de vivienda está en su derecho. No es correcto, pero está en su derecho. Lo que yo quiero decirle es que yo valoro positivamente y que sobre todo lo valoro positivamente por los datos, por la opinión de los expertos y también por sus alternativas. Usted planteaba en su programa aquí, defendido, sustituir ese servicio por un servicio público del derecho a la vivienda. Y sabe cuál es la perla que recoge, nada más y nada menos que la tercera perla de su programa de gobierno, un servicio público que emitirá un certificado autonómico de buenas prácticas bancarias a todas las entidades que colaboren activamente en la interlocución y en la recuperación sostenible de las deudas hipotecarias. Desde luego, su aportación es maravillosa. Con esas fórmulas, sin duda alguna, vamos a mejorar mucho. Gracias. Gracias.